Chicas, estoy grabando Estoy grabando Yo soy el Facebook Ay, sí, porque yo no tengo ni... Yo tampoco tengo video Yo tampoco No, no, no Pare del baño El baño es femenino Me faltaban dos manos Me faltaban ¿Qué es? Ahí está, ahí está Ay, Dios Yo también Ay, Dios Yo lo odio venir al baño Muerto ¿Los tuvo después? Sí, muy apenas Lo va a ser mío Sí ¿Qué va a ser aburrido? 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 No No, no, no No, no, no Sí Es la más normal del mundo Mi papel No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Está filmando? Sí. ¿Ese no es Luca Jorsito? Porque vi uno muy alto y dije... ¡Uy! ¡Me estoy grabando! ¡Uy! ¡Estaba Luca Jorsito! ¿Está filmando? ¡Uy! ¡Estaba Luca Jorsito! ¿Qué? ¡No! ¡Mira que no! ¡No! ¡El mismo! ¡Mira! ¡Mira que no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno!